Va a intentar tranquilizar los ánimos o evitar una presión innecesaria. Tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta que él es francés, que sus padres además iban a vivir, a lo mejor parte de la familia seguirá viviendo en París. Con lo cual hay temas ahí que van más allá de lo profesional y que afectan a lo personal, y a la convivencia y a la vida de cada uno y a la vida de la familia, y no tanto de la suya propia. En Madrid, como digo, están tranquilos con el asunto MAPÉ. Es un chico de palabra que ha demostrado en todo momento que el 31 de agosto dijo, voy, y el Madrid cree que viene. Que llega al Real Madrid, además de hablar en muchas ocasiones. Las declaraciones ayer de Benzema abriendo la portada del diario El Equipo eran muy indicativas. Benzema diciendo, con MAPÉ marcaríamos dos veces más goles o tres veces más que ahora. Y me gustaría jugar con él. Madrid no se dice, cuando son tan amigos, no se dice si no hay posibilidades. Uno está seguro, Benzema, de que MAPÉ vaya a llegar al Real Madrid. Hay cosas que, a margen de lo que se diga, de la posibilidad, de las presiones que está recibiendo, que son ciertas, de que el PSG va a intentar todo. Para que finalmente pueda incluso romper el acuerdo que tenga con el Real Madrid. No parece que lo vaya a hacer. No parece que vaya a romper una palabra MAPÉ con todo lo que ha hecho desde finales de la temporada pasada. Y cuando comprobó cuál es el esfuerzo que hacía el Real Madrid pagando ofreciendo hasta 200 millones de euros a un club, cuando el jugador quedaba gratis, quedaba libre, a los seis meses, eso le ganó a MAPÉ. El esfuerzo del Real Madrid ofreciendo 200 millones cuando quedaba libre a los seis meses, eso fue muy importante para que sintiese en MAPÉ el aprecio mayor por el Real Madrid, que ya lo sentía como club desde que admiraba, que admiraba incluso, como sabemos todos, a Cristiano Ronaldo. Bueno, la realidad, cómo se plantea la situación, digo cuando se cierre, no digo que esté cerrado o esté firmado, no he dicho eso. Yo nunca he dicho que estuviese firmado, nunca, pero que sí estoy convencido de que va a jugar en el Madrid. Es un lugar diferente. No he firmado, pero sí va a jugar en el Madrid. Y lo que está previsto es que la presentación sea a finales de mayo. Los jugadores de este año no hay Eurocopa, no hay Mundial tampoco, los jugadores después de la Liga quieren marcharse de vacaciones. El objetivo del Madrid es hacerlo cuando la gente no se vaya de vacaciones todavía y a finales de mayo. Podría pasar una cosa, que el Madrid se clasifique para la final de la Champions, en ese caso sería la primera semana de abril. A finales de mayo es cuando finales de junio, digo. En caso de que el Madrid llegue a la final de la Champions, sería la presentación la primera semana de junio. O sea que la idea es, repito, finales de mayo. Si el Madrid no llega a la final de la Champions, primera semana de junio, si el Madrid juega a la final de la Champions. Es el planteamiento que hace, la idea que tiene el Real Madrid para presentar a Mbappé en el Santiago Pernabéu.